Siempre inicias en movimiento, aunque tus días tengan ritmos diferentes. Vas al gimnasio, a la escuela, al trabajo, y para poder seguir lleno de energía, acudes a un bocado que sea fuente de ella. Lo que nos lleva a querer buscar productos frescos para sentirnos más despiertos y más sanos. Es aquí cuando le abres la puerta a Colimán, dándonos la confianza de ser quienes nutramos tu vida, abriendo paso a más de 50 años de experiencia que nos respaldan, porque todo esto va más allá de una cosecha. Aquí es donde cada detalle importa para poder brindarte los mejores productos, empezando por el trato a las tierras que ven a ser las frutas de todo México y el mundo, continuando con la cosecha de nuestras bananas, cuando llegan al punto perfecto, pasando a un proceso de limpieza minucioso para hacer llegar un producto de calidad a tus manos, siguiendo con la optimización en los procesos de empaque y distribución, seleccionando solamente lo mejor para ti y los que te rodean, y a su vez, cuidando siempre de la gran naturaleza que nos abraza en cada uno de todos nuestros pasos, contando con certificaciones importantes como Fairtrade, Rainforest Alliance, USDA Organic y Global Gas, para poder lograrlo con un perfecto balance entre nuestros procesos de trabajo y cuidado del medio ambiente, siempre pensando en sobresalir, desde calidad, destacando en variedad, resaltando en distribución, y por sobre todas las cosas, funcionando como equipo. Porque nuestro equipo es la pieza clave, es el haz bajo la manga, y por esto mismo, nos enfocamos en brindarles las opciones de trabajo más justas, pensando estrictamente en el bien de su familia y de ellos. Esto es lo que mueve día a día nuestras vidas, buscando siempre contribuir en la buena alimentación dentro de cada hogar en el mundo, nutriendo los círculos más cercanos e importantes del ser, familia, amigos, trabajo, y es por ello que nuestro objetivo principal es ser la energía que te mueva y te enfoque a sacar lo mejor de ti para lograr tus metas, encaminado a un futuro más saludable. Pero, antes de seguir creciendo y moviéndonos a nuestro destino, lo mejor que podemos hacer es comenzar nuestro día con una buena fruta. En Colimán, estamos nutriendo tu vida.